El Grupo Municipal Socialista quiere saber qué está ocurriendo con todo lo que se está recogiendo con esas unidades móviles de recogida de residuos. Queremos saber si se continúa todo el proceso y toda la cadena para que al final todos esos residuos que suponemos que tienen un peligro si no se dejan en el sitio correcto en cuanto a un peligro medioambiental. Queremos saber si al final de todo ese recorrido se está dejando en un sitio que no es apto para ese tipo de residuos y es algo que estamos interesados puesto que en el momento en que vivimos y sabemos que el medioambiente está en un momento en el que todos tenemos que estar pendientes de lo que va a ocurrir en nuestro futuro. Nos parece muy bien que esta recogida de residuos se realice de manera móvil, por supuesto querríamos tener esto en una manera, en un punto fijo, pero queremos que el ciclo se haga de manera completa y que todos los residuos vayan al sitio correcto y eso es lo que queremos que el equipo de gobierno nos cuente.